Corriendo el video, muy buenos días, estamos en Navojoa, Sonora, al sur del estado de Sonora, al sur de Hermosillo, venimos a la concentración de los Zaguaro Riders o Zaguaro Bikers Motoclub. Hoy es día sábado 8 de octubre, empezó el viernes 7 de octubre, excelente organización del Motoclub de los Zaguaro Riders, mucha seguridad, mucha vigilancia, ahorita vamos a ver dónde se están concentrando por ahí por el Gudebar Centenario. Como no va a haber oportunidad de hacer un video después aquí en Navojoa, pues ahorita vamos llegando, estábamos hospedados aquí en el Best Western San Jorge, que lo recomendamos ampliamente, aquí en Navojoa se llenaron los hoteles desde hace mucho tiempo, hay varios eventos, y este, pues vamos a, vamos a entrar, los Retro Bikers haciendo, haciendo acto de presencia, nos apuntamos 8 para venir, íbamos a venir 4 y aquí venimos 3, esta es la entrada norte de Navojoa. Bueno, vamos al lugar de la concentración, porque más al rato va a ser, va a ser el viaje para Álamos, y ya regresamos tarde-noche, entonces, ¿cómo están esos Retro Bikers? Bien, 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 bien todos huracanados, bueno, vamos a ponernos aquí el casco, y vamos a hacer, entrar por la calle principal aquí de Navojoa, y vamos a, vamos a este, a, a llegar al lugar de la concentración, donde hay un desayuno, y luego en Álamos una comida, así que, vamos a ver cómo está todo por ahí. Amigo Raúl, vamos a llegar a, a tu ciudad natal, bueno, creo que eres de Mochis, pero aquí te quedaste en Navojoa, Sonora, ánimo, vamos a ver qué tal. Amigo Raúl, vamos a ver qué tal. Amigo Raúl, vamos a ver qué tal. Amigo Raúl, vamos a ver qué tal. ¡Gracias! 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 Pulevar Centenario ¡Lad ojo! ¿Dónde está la agencia? ¿La agencia? ¿La agencia SOR? Ok. Vamos un poquito adelante y damos vuelta. De acuerdo, pues participemos que desistimos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video